Hola que tal, les saluda Juner Palacios y quiero hacer este video porque mucho me han escrito cómo eliminar un sample o un WAP que ya no lo necesitamos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que estamos cargando un sample del UCB y queremos insertarlo? Y sale esto, memoria llena. ¿Cómo hacer para eliminar un sample para que así tengamos más espacio? Quiero agradecer a mi amigo Joel Vega que me ayudó a hacer esto, averiguar más que todo y hacemos lo siguiente, nos vamos acá, donde están los samples, buscamos un sample que no querramos, a ver por ejemplo, a mí no me gusta este sample, está en el 275. ¿Cómo eliminar este sample? Ya, lo siguiente, nos vamos al cursor que está acá en la parte superior, nos vamos ahí y buscamos la opción cono, seguimos yendo hasta llegar acá, hop. Le vamos a dar enter y hay tres opciones, importar, normalice y delete, que significa borrar. Entonces queremos borrar ese sample y le damos sample. ¿Quieres borrar? Y procedemos. Y esperemos que cargue, que cargue y... Se borró, ya no hay sample. Estaba en el 275. Es un método fácil. Procedemos a ver a buscar otro sample que queramos borrar. A ver, busquemos. Este bombo no me gusta, está en el 272. Vamos a la parte superior del cursor y le damos hasta la opción hop. Entramos y ahí está una opción borrar. Lo que vamos a hacer es eliminar el sample. Ahora sí tenemos más espacio para poner nuevos samples. Espero haya aclarado sus dudas y ya pronto más videos. Ah, chicos, no se olviden de ver mis videos y compartir. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Estoy como Drums Junior Palacios. Le dan a la campanita. En mi página de Facebook me encuentran como JuniorPalacios-JPDrums-PaginaOficial. Y al Instagram estoy como JuniorPalacios.JP. No se olviden. Y quiero mandar unos saludos muy especiales para las personas que me escriben en mis videos. A ver, un saludo muy especial para Fabricio Romero González. Para Iván Musi. Que nos pone así, así. Un saludo para Steven desde Brasil. También para Sergio Rafael Flores. También desde Sao Paulo, Brasil. Un saludo para Elmer Freita Puyi Marillano desde Pucallpa. Y quiero mandar un saludo muy especial, sí, para toda mi gente que me escribe de Bolivia, de Chile. Me escriben de Argentina, de España, de Estados Unidos. Y no se preocupen que en el próximo video estaré mandando saludos. Así que escriban, escriban, comenten, comenten. Y estén atentos a mi próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!